Se han aprobado varios convenios en entidades deportivas de la ciudad, tales como el Club de Rugby Bay 89, la Fundación Algeciras Club de Fútbol 1909, el Club Deportivo Guazari o el Club Deportivo Gimnasia Ritmica de Algeciras. Por otro lado, ha pasado por Comisión de Hacienda la incorporación a través de la modalidad de renting al servicio de la Policía Local de Ayuntamiento de Algeciras de cinco vehículos patrulla híbridos y un vehículo camuflado. En este caso ya se ha dado luz verde al inicio de la contratación de cinco coches nuevos para la Policía Local, así como un vehículo camuflado. Además, se han aprobado muchos convenios deportivos con distintas entidades de nuestra ciudad, porque desde este ayuntamiento estamos perfectamente comprometidos con el deporte, con la seguridad y con todo lo que tiene que ver con Algeciras. Desde el equipo de gobierno se destaca que para ellos la seguridad de la ciudadanía es algo fundamental y para mejorarla es necesario dotar a nuestros agentes de más y mejores servicios para que puedan llevar a cabo su labor de forma eficaz.